¡Gracias! 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 Así como lo escuchaste Rapidito Así que para que te lleves El autógrafo del gran Wisi Presentando a los vaqueros de la trilogía Recibiendo chariño a su gente Y diciendo presente Diciendo que sí Aquí en el Campo Mall A la gente linda Oye, ¿dónde está la gente de Bayamón? ¿Dónde está la gente de Carolina? ¿Y de San Juan? ¿Y dónde está la gente de Nueva Baja? ¿Y dónde está la gente de De Puerto Rico? Oye, ¿y dónde está la gente? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ok! Chau, 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 chau. Y en esa canción no se oye ese coro, ese coro. Juro que se oiga, duro. La superhéroa tiene poderes y superestrella. Me nunca se dejó la huella. Es de cesaría, me mano con ella. Ven para la caja. En la botella, dentro de la casa. Su rillo despega. Línea la mi castillo. Me siento por el castillo. Una roquilla que vola el amarillo. Y yo solo regreso en el colchillo que se pone a mi sencilla Y yo no me quito, no soy un arrodillo Y no vives Vivo la luna por ti Cuando se ungana por ti No hay que la invita en la ola Que no hay sin miedo Vivo la luna por ti ¿Cómo? No se oye, no se oye No se me pasa en la ola Que el peligro Oye ese coro, ese coro No se oye Esto es si no me da la ola Oye ese coro hace que yo me enamoré Por mí de las otras flores Que tengo de mi colore Vivo la luna por ti No se oye, no se oye No se oye, no se oye 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 ¿Viene todo el mundo? ¿Cómo dice? Gracias. 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 Gracias.